Música Vivo encerrado en palabras que oí, las que nunca pude, les hice conmigo. Música Y tan tarde resigné mi profunda estupidez, y el tiempo me horcó en un rincón. Música Mi nombre es Emanuel Diegues, soy de Rosario. Hace dos meses que estoy en la Patagonia, en el Chaltén. Vengo de vivir un año y medio en Capilla del Monte, Córdoba, y trabajar en un hostel. Y bueno, estoy acá, estoy de camarero a la noche, en un restaurante, en un parrilla, a tratar de ayudar a hacer mantenimiento en Pionero del Valle. Hago pozo, jardinería, de todo un poco, de lo que venga. Fui a la universidad, pero hice dos años nomás, en letras, pero no, no, no era lo mío, necesitaba otra cosa, recorrer, necesitaba ver paisajes nuevos, todo el tiempo. Yo apuesto a eso, a ir moviéndome a mi vida, a mi vida nómade me gusta. Estar un poco acá, un poco allá, y ir recorriendo el país, y conocer gente, las penurias de la gente también, conocer. Llegué un 2 de septiembre al Chaltén, y estaba todo cerrado, había nieve, había laburo. Viví un mes ahí en Pioneros del Valle, hice jardinería, en la nieve, fue duro, pero bueno, ahora se está acomodando todo un poco, pero fue bastante duro el comienzo. Parte de la vida, que ya está, que hay que hacer en la vida lo que uno siente, más allá de lo que veía la cabeza. Yo decidí venir acá, me compré un pasaje y me vine. Saqué vida, y me vine. También está la gente que viene acá a hacer plata, yo no vine a hacer plata, yo vine a disfrutar. Hay gente que tiene hasta tres laburos, y le preguntaba ahí, che, ¿fuiste a algún lugar? No, yo a la montaña no voy, viste, yo tengo tres laburos. No, para mí la vida no pasa, porque está bueno ir a caminar, aunque sea solo, un rato al río, a la montaña. Después sí, trabajar como todo, todos necesitamos vivir de algo, pero tampoco, ser un enfermo. Y yo acá vengo a volantear, a los colectivos que vienen al Chaldén, todos los pasajeros, y es parte del laburo de la parrilla a la noche, el restaurante. A la noche estoy de mozo, y a la mañana vengo y reparto acá, folleteo, con el 10% de descuento. Ese es el trabajo. Y después a la tarde, bueno, tengo otro laburito. pero está bueno. Venir, ver un poco de gente, y así arrancamos el día. Buen día. Hola, buenos días. Buen día, taxi. ¿Qué es lo que me manda? Sí. ¿Por? Bien, querido. Sí, me da un poco de la mano. Vale. Taxi. ¿Qué es lo que me manda? Sí, qué es lo que me manda. Gracias. Y mis días son domingos, mis veranos son tan necios, y mi soledad es terriblemente cantadora. Y los fríos y la luz, y las noches y el dolor. antes de acercarme, preguntaste quién era yo. Vivo solo, en una Motorhome, a media cuadra del río, Solo, solo Está bueno vivir solo Pero a veces se siente la soledad patagónica A la noche Estar solo Pero me gusta No, 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 es alquilado Pago 2.500 al mes Y comparto el baño y la cocina Con 10 personas más alrededor Más o menos por ahí Y ahora que está haciendo un poquito de calor Durante el día está bueno Bueno, a la noche se siente un poco el frío Pero los primeros días en la cabina la padecí Porque tenía una bolsa a dormir Una estufa eléctrica La apagaba a la noche Y cuando me despertaba Salir de la bolsa a dormir estaba Estaba heavy porque estaba fresco Hasta que la prendí Volvió a ambiente la temperatura Y acá la gente habla mucho el pedo Eso es algo que me molesta Poca gente es sincera Y te va de frente Eso es lo único que me molesta Después Me gusta más el paisaje Que la gente por ahí Prefiero más el paisaje Es más A menos el paisaje Que la gente Pero encuentro gente buena Pero Poca Igual también en un pueblo De haber menos poca gente Que en una La ciudad Obviamente Pero hay buena gente acá Eso me gustó Gente solidaria Sobre todo la gente de Paraguay Me di cuenta Que era muy unido entre ellos Y que Que me han Me han dado una mano En lo que podían Y si Ya a esta edad Con 31 años Recién cumplido Hace dos días Pues tenía que tener Una compañera Pero Es difícil Con la La opción de vida Que yo elegí Para que alguien Me siga el carro a mí también Porque Es jodido encontrar Alguien que Se quiera mover Todo el tiempo De un lugar a otro Siempre dejando Algo en el lugar Y buscando Yendo a otro Buscar otro Otro lugar Pero bueno Siempre esa persona Está en algún lugar Tiene que aparecer No más Igual yo creo que La vida es eso Que uno Uno está todo el tiempo Buscando algo Y Y no sé si alguna vez Uno lo va a encontrar ¿No? O capaz cuando lo encontraste A los años te morí O nunca lo encontraste Creo que La vida es un poco eso Uno busca algo Que nunca va a encontrar Pero bueno Mientras ve paisaje Montaña Conoce gente Comparte un vino Un asado Yo estuve viviendo 29 años en Rosario Es mucho tiempo Para un lugar 29 años Entonces un año Unos meses Ya está bien Para estar en un lugar Es duro también Porque uno va A estar en un lugar Y conoce gente Y después tiene que Salir Y volver a conocer A otra gente Y volver a reinventarse Todo el tiempo Es duro Pero está bueno Y mi expectativa Es laburar Seguir laburando Y cuando pase la temporada Irme a otro lugar Capaz que me vaya a Bariloche O a Te van a conocer Ushuaia O No sé Después ir a Bariloche Y ir al Bolsón Al lado Pueblo Eso es el lugar Estaría ahí También unos meses Y después irme Esa es mi expectativa La vida de nómade Me gusta la soledad A veces dura Pero bueno Es parte De De la vida que uno elige Los jueces que juzgaron mi interior Las horas que fui de tu fanidad Los días que supimos la verdad La sangre que jamás podré olvidar Los días que no cumplen por ti Tu soy Yo Yo Gracias.